Esta es de semilla, más bien la tripa de la calabaza, el pipián, le dicen. Tiene que ser de esa semilla grande, pues la que utilizan para hacer el mole verde. Aquí le llaman Pepeto, yo no sé de dónde viene su nombre, pero me cae muy bien. Pero no sé, pero no sé, pero no sé. Pero Pepeto, hay que hacer el nombre de ustedes. ¿Qué es? Ya, tengo que hacer el nombre de ustedes. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. ¿Qué es? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué es? Eso se está bien, no te hagas nada más, porque no te hagas nada más. Se le seca la tripa Se le echa el limoncito Mira, así Y como tiene el chilito adentro De árbol Y ya entre más limoncito Se le echa Pero es algo que No, pues nada más de tiempo Hay que aprovechar A una cucharita Para revolverle Y bueno Es porque quiero compartir esto Para los que se acuerdan Todo lo de la región Aquí en el Alto Barça Los pueblos Saben de este Pues es una comida muy Original Muy de la tierra Y le echan el Epazote principalmente Que le da mucho sabor El epazote buena cantidad Y luego también un poquito de Por ahí me decían Que un pedacito de ajo Pero algunas partes no Pero esto es algo Pero lo que al último También Se disfruta Y necesita tener unos tiempos Porque esta semillita De calabaza Que luego se va secando Que tiene en cantidad Hasta abajo Si le removemos Hasta abajo está la semilla Entonces como si ya se Ablandeció Ya se reblandeció Con la hervida Y entonces Ya al último Se deja esto Primero se disfruta Del caldizo Del caldito Del caldazo Pues Que es esto Y ya entonces Este Al último Como platicando Se necesita tiempo Para tener Este Ese Placer De disfrutar De ir sacando Cada semilla Porque también De repente Un ansioso Se agarra Al montón De semillas Y Y Nada más Una parte De la carnita De la semilla De calabaza La que Se pasa Hacia Hacia adentro ¿No? Y casi lo demás Se desperdicia Pero es mejor Uno por uno Mientras platica Uno pues ya Y ahorita Pues las Tortillitas Estas así Calientitas Pues Ay Tengo que soltar La cámara Porque si no No voy a Disfrutar De esto Pero Pero lo sabroso Es así Como doña Liu Que está echándole Las cucharadas De De ese caldo De la tripa De calabaza Cuando Enjuagas La tortilla Adentro Lo que sabe Es la Calabaza La tripa Arroz En el limoncito Y ahora vamos A reventarle Reventarle El chilito Reventárselo Para que Agarre Pues pique Un poco Hasta lo que Uno quiera De chile Pero De preferencia Nada más Poquito Para mi Pero si alguien Quiere echarle Más picante Pues cada quien A su gusto Esto es lo que Estamos compartiendo Aquí Con chica Y después de esto Pues viene La calabaza En dulce O sea Nada se desperdicia Nada se desperdicia De la calabaza Porque Nosotros ya puso También La calabaza Con panela ¿Qué más se le pone a Liu? No Panela Pura panela Hasta que Hierve Hierve Se deshace El piloncillo Y ya se endulza Con el Ese ¿Cómo se llama? El agüita De dulce De la calabaza Entonces ya vienen Las tortillas Más tortillas Ya 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 Entonces pues Vamos a seguirle Aquí Pero ahorita Pues al último La calabaza Dulce A ver con qué Porque el chocolatito También Ahorita todavía De lo que ofrendamos En día de muertos Pues todavía Hay en la casa Y aquí también Seguramente Todavía tiene Pero pues La calabaza Dulce Que es con atole Blanco Principalmente ¿No? Y se mezcla muy bien Con el sabor De la calabaza Bueno pues Ahí la dejamos Voy a centrarle Al pepeto No Hay que también Saber pronunciar Yo no sé De dónde viene Esa palabra Pe-pe-to Y tiene que ser corta O sea Las vocales O En una parte larga Pe-pe-to 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 No se tiene que alargar Porque si es pe-pe-to Ya no Ya no suena bien Ya no es Pe-pe-to Es pe-pe-to Así corto Como si Pe-pe-to Algo así Como aceleradamente Pe-pe-to Esto Este es El nombre De este platillo ¿Sabe? Y esto Estamos aprendiendo De eso Del náhuatl De cada cosa También Como se dice La semilla De calabaza Ayu-huesli Viene de Ayutli Es la calabaza Y lo otro Pues La semilla ¿Sale? Salud Aprovecho Y lo otro